para comenzar a dibujar narices para practicar dibujar narices les recomiendo círculos debajo del círculo más grande van a dibujar las fosas nasales y las sombras las pueden hacer con un esfumino con un hisopo un algodón para dibujar una nariz de perfil usan dos círculos el círculo más grande va a ser la punta de la nariz entre medio la fosa nasal y pueden sombrear también con un hisopo con un esfumin no utilicen el dedo por favor que se les va a llenar de grasa la hoja y no lo sacan más le va a quedar una huella digital ahí de por vida ven como hago en el vídeo uso un círculo más grande uno más chico para hacer una nariz de perfil uso uno más grande central y dos más chiquitos para hacer una nariz de frente es bastante sencillo el ejercicio hagan muchos círculos y vean qué tipo de narices les sale hasta luego